Los negocios verdes son actividades económicas emergentes que están ganando cada vez más importancia en el Pacífico Colombiano. Hoy son más los empresarios que le apuestan a ofertar bien esos servicios que generen e incorporen impactos ambientales positivos, contribuyendo a la conservación y desarrollo del entorno. En una época donde se presentan grandes problemas de contaminación y cuando las actividades antropogénicas han afectado a la naturaleza, disminuyendo sus recursos, iniciativas como estas cobran mayor relevancia. Es importante notar que el Valle de Cauca cuenta con una economía altamente diversificada y esto le genera un gran potencial para incursionar negocios verdes en distintas actividades, debido a que tanto en servicios, industria, en agroindustria, hay grandes posibilidades de seguir incursionando. Precisamente en la capital del Valle existen programas que adelantan un proceso de verificación y valorización de los negocios verdes. El esquema inicia desde la identificación y evaluación de los establecimientos que cumplen con los criterios establecidos por el Ministerio de Ambiente. Las iniciativas vienen a veces muy crudas, entran en el programa y empiezan a fortalecerse, se espera de ellas tener un tema de consumo responsable y sostenible. Productos como detergentes, limpiadores y desinfectantes ecológicos y biodegradables son algunas de las opciones que ya se ofertan para el sector institucional. Lo que hacemos es utilizar materias primas sostenibles que te encumplan todos los requisitos de cubo, de veo, que son las demandas biológicas de oxígeno y que sean fácilmente degradables por el agua y por el suelo. Actualmente en Cali hay 42 negocios verdes verificados y avalados por el DATMA y 107 inscritos. ¿Cuáles son los criterios para convertirse en uno de ellos? Los criterios son 12, pues son algo extensos, pero va desde la viabilidad económica, el impacto ambiental positivo, la responsabilidad dentro y fuera de la empresa, la responsabilidad social, entre otros. Según cifras del Consejo Privado de Competitividad, el Valle del Cauca en registro de estas estrategias está por encima de departamentos como Antioquia, Atlántico e inclusive de Bogotá. El Valle del Cauca es en Colombia líder en energías renovables, se tiene la matriz energética más diversificada del país y estas son condiciones favorables para que el departamento siga ganando espacio y siga liderando en algunos frentes en los negocios verdes. Estos negocios van más allá de desarrollar una actividad empresarial responsable, pues buscan entregar al medio ambiente mejores condiciones. ¡Gracias por ver el video!